Encontremos el canto de gloria de esta gran unidad escolar, pura y sensa de los llogados y de la andorcha de luz y saber. Encontremos el canto de gloria de esta gran unidad escolar, pura y sensa de los llogados y de la andorcha de luz y saber. Y en la andorcha de luz y saber, y en la andorcha de luz y saber, son los tránsitos de otros santuarios, de trabajo, de ciencia y de bien, no se corten carácter del alma, de la bien vivir juventud. Semillero de nombre y virtudes, de cultura y de honor a la ley, encontremos el canto de gloria de esta gran unidad escolar, pura y sensa de los llogados y de la andorcha de luz y saber. Encontremos el canto de gloria de esta gran unidad escolar, pura y sensa de los llogados y de la andorcha de luz y saber. Y en la andorcha de luz y saber, y en la andorcha de luz y saber. ¡Coronel León Soprao! ¡Presente! ¡Coronel León Soprao! ¡Presente! ¡Coronel León Soprao! ¡Presente! ¡Para los muchachos, para los muchachos, para los muchachos! ¡Presente! ¡Compámoslo! ¡Lleón Soprao! ¡Lleón Soprao! ¡Lleón Soprao! ¡Presente! ¡Tuyo! ¡Trabajo! ¡Acción! ¡La paz! ¡La paz! Muy bien jóvenes, a la sociedad. ¡Lleón Soprao! ¡Lleón Soprao!